Después de un recorrido de 20 minutos desde la entrada que se encuentra ubicada contigo al cementerio municipal del municipio de Belén, se logra llegar a la Loma del 7, una nueva opción de turismo rural comunitario, donde sus visitantes durante el recorrido podrán estar en armonía con la naturaleza y al llegar a la cima de la Loma disfrutar de una vista panorámica del municipio y de la isla de Omete B. En nuestro municipio de Belén tiene atractivos turísticos, nuestro verdor, nuestras montañas y hoy estamos en un nuevo emprendimiento que va a ejecutar un compañero que es privado pero es un emprendedor. Próximamente aquí va a funcionar el mirador de la Loma del 7 porque así es como se llama esta Loma. Invitamos que se pueden hacer senderismo, que se yo a futuro por qué no decir un canopi, porque nuestras montañas son altas, entonces invitamos y por eso que estamos haciendo esta actividad, es para que el mundo, para que nuestra Nicaragua conozca a nuestro municipio, nuestro municipio de Belén, de gente trabajadora, de gente cálida, para emprendedoras sobre todo. Esta iniciativa de turismo está siendo desarrollada en coordinación con la municipalidad y dueños de propiedades privadas para ofrecer una nueva opción. Como una alternativa de turismo para recrearse en familia, tomando en cuenta que acá hay pocos lugares turísticos, entonces con ese objetivo de ofrecer principalmente a la población de Belén y sus alrededores un lugar bonito, atractivo, que tenga contacto con la naturaleza porque como ustedes ven el clima, el ambiente y además es un mirador que funcionará como un recreativo, que el objetivo es hacer piscinas para adultos, para niños y pues que podamos compartir en familia. Luego de apreciar una excelente vista y realizar senderismo, este municipio también les ofrece una opción para disfrutar de diferentes platillos en un ambiente familiar, donde su especialidad son los típicos nicaragüenses. Nos referimos al bar y restaurante Mi Pueblo. Nuestros horarios de atención son de 10 de la mañana a 10 de la noche, lo que se haría de cocina y después nos quedamos solamente atendiendo los que quedan dentro de nuestras instalaciones. Los domingos tenemos música viva, tenemos un conjuntito el día domingo para entrar en ambiente. Al inicio arrancamos con especialidad nuestro lomo de costilla, pero después hicimos la innovación y comenzamos a trabajar las batallas típicas, entonces ahora ellas como que tienen más movimiento dentro del negocio, pero sí siempre manteniendo el margen de las comidas a la carta, todo lo que son filetes, asado, rostizado, pero sí el movimiento que tenemos son nuestras batallas típicas. Para todos aquellos que quieran conocer estos lugares, pueden dirigirse a la Alcaldía Municipal de Belén, donde le brindarán toda la información necesaria. Sicto Carmona, Multinoticias.